Damas y caballeros loquenderos, el cinturón del campeón está aquí, vengan por él, The King of Fighters, comienza ahora a anda. Oh si voy caminando tranquilita, Sep. ¿Pero qué coño fue esa mierda? Antoon, Antoon. Eres mi único amigo real. No me dejes aquí solito. Lo siento jefe. Eso fue un buen momento. Lo siento vergas, aquí está el reporte de la competencia. Oh, muy bien, déjame ver. M-N-N-N-N-N-N-N. Ya veo, H-N-N-N-N-N-N. Ahí hay como 2.800 de millones de personas viendo esto en cualquier momento. Paso mucho tiempo desde el último The King of Fighters. Como justo fue así, la competencia tiene un nivel alto, tal y como suene a ser. Oh, no me hubiera esforzado tanto para obtener los derechos si no fuera así. 2.000.000 chorroscientas personas, aún podría tener un impacto mayor. Haz que llegue a 20.000 chorroscientos millones en las finales. En realidad, según la oficina del censo de Locuendo City, la población total es de 7.000 chorroscientos millones de personas. Eso será suficiente. Calle C, ejecutivo del orto. Oh. Ah, hubiese sido mejor haber preparado un equipo. No hay de qué preocuparse. No hay forma de que pierda con un pendejo que tira mierda con las manos. Está el equipo que contraté. Cierto. Algo como la NES. Xbox, Play 4, NEC. Como diría, la hija de Lincoln sin ajiwara. Sí. Su equipo es muy fuerte, ¿verdad? Definitivamente serán ellos a quienes me enfrentaré en las finales. Además, soy mil billones de veces más fuerte que ellos. Aún así, es tal edad que las películas para Jotos te hacen llorar fácilmente, no puede exigirse mucho. Calle C, ejecutivo del orto. Si mergas, pero no debes bajar la guardia. Te preocupas demasiado, wey. Me cagan los tipos ansiosos y los pendejos que abandonan a sus mascotas. Lo siento. Ya, vamos a calentar el porro. Allá vamos, señor gerente. Sí mergas. ¿Qué? Gerente. ¿Qué? El enfrentamiento final de The King of Fighters. Nuestro campeón, el Melga sube al escenario. Yo, yo. 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 Felicitaciones por llegar hasta aquí Sin embargo Yo, el Mergas Vengo solo a luchar como verdadero campeón Ven a mi Con todos los huevos que tengas Con todos los huevos que tengas